Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a mostrarte cómo crear tu cuenta en iTunes Global y solicitar tu dispositivo hotspot totalmente gratis. Si estás utilizando el navegador de Google Chrome, puedes traducirlo a español. Para esto, haremos clic en esta opción. Español. Perfecto. Haremos clic en el botón Únete ahora. Nuevamente, haremos clic en el botón Registrarte ahora. O bien, puedes bajar hasta encontrar este formulario. Lo primero que vas a notar en el formulario es el nombre del patrocinador. ¿Quién es la persona que te invitó a conocer esta oportunidad? Podremos notar los datos que vamos a llenar en cada una de las casillas. Nombre, apellido, correo electrónico, teléfono, usuario o alias, país, contraseña y repetidos. Seguimos la contraseña. Finalmente, haremos clic en el botón de Aceptar términos y condiciones para el registro. Procedemos a llenar esta información. Es importante, al momento de llenar todos estos datos, que no pongas espacios ni al inicio ni al final. Es decir, que no quede ningún espacio al inicio o al final. Colocas bien tu correo electrónico. Te asesoras de que esté bien escrito, sin espacios. Colocas tu número telefónico. Colocas un nombre de usuario o alias. Seleccionamos el país de procedencia. En este caso, vamos a elegir Nicaragua, pues soy nicaragüense. Vamos a colocar una contraseña. Preferiblemente que tenga caracteres especiales, asterisco, signos numerales, etc. Repetimos la contraseña en esta casilla. Y finalmente, haremos clic en el botón de Aceptar términos y condiciones del registro. Muy bien. Ahora vamos a proceder a reservar nuestro hotspot haciendo clic en este botón rojo. Reservar hotspot. Se nos carga esta página. Puedes traducirla al español. Haremos clic en el botón verde, vaya a iHuntrack, vaya a HeliumTrack. Colocamos nuestro dato de acceso, lo que es el correo y la contraseña. Los mismos que colocamos al momento de registrarlo. Presionamos en el botón Login. Si aparece este error, no se preocupe. Volvemos a colocar la misma información, correo y contraseña. Colocamos la contraseña. Y haremos clic en el botón Login. Perfecto. Presionamos esta opción, permitir para que detecte la aplicación de HeliumTrack con Google Map. Permitir para que detecte nuestra ubicación de la zona donde vivimos. Aquí podemos traducir al español para entender mejor esta parte. Nos indica, empiece acá. Aquí tenemos esta opción. Vamos a presionar para reservar nuestro dispositivo totalmente gratis. Nuestro hotspot totalmente gratis. Observemos que al presionar aparece la información de contacto. Esta información aparece gracias al registro previo que utilizamos anteriormente. Incluyendo nuestro número telefónico con el código de área de país. Vamos a llenar esta información, dirección de envío y la dirección de instalación. Al colocar nuestra dirección de envío, en este caso Sabana Grande, aparece varia información gracias a la conexión con Google Map. En este caso queremos hacer una búsqueda específica. Vamos a colocar Nicaragua. Observemos que aparecen varios Sabana Grande aquí en Nicaragua. Tú, si eres de Sabana Grande, en este caso puedes seleccionar la primera opción, Sabana Grande, Managua, Nicaragua. Podemos hacer una búsqueda todavía más exacta. Sabana Grande, Managua. Para ver qué resultado me muestra. Observemos, aquí me muestra tres direcciones. Si tú eres propiamente de Sabana Grande, puedes elegir la primera opción. En mi caso yo seleccioné Cementerio de Sabana Grande. Este es un error que yo cometí, puesto que Google Map me ubicó mi zona de domicilio precisamente en el área del cementerio. En este caso, pues, la recomendación es que tú elijas la primera opción, Sabana Grande, Managua, Nicaragua. En esta segunda casilla vamos a colocar nuestra dirección de domicilio exacta. En este caso vamos a colocar nuestra dirección de domicilio y he agregado al final el código postal. Muy bien, ahora vamos a llenar lo que es la dirección de instalación. Recuerda, puedes copiar los mismos datos de la dirección de envío. En este caso, si fuese diferente, si lo vas a ubicar en alguna oficina, puedes colocar una dirección distinta. Recuerda, aquí yo voy a colocar la misma información que coloqué en mi dirección de envío. En este caso, repito, si tú eres de Sabana Grande, eliges Sabana Grande, Managua, Nicaragua. Aquí vamos a colocar la dirección que colocamos arriba de domicilio, la dirección exacta del domicilio. Así que copiamos y pegamos en esta casilla. Listo. Finalmente, vamos a proceder a aceptar todos los términos y condiciones del paso número 4. Hacemos clic en cada una de las casillas. Listo. Finalmente, haremos clic en el botón Reservar Hotspot. Presionamos. Excelente. Ya hemos reservado nuestro dispositivo. Dice Reserva Guardada. Hacemos clic en OK. Ya hemos creado nuestra cuenta en iTunes Global. Hemos solicitado nuestro dispositivo Hotspot totalmente gratis. Y ahora solo falta conocer nuestro enlace de afiliado para pasarlo a todos nuestros contactos y que también tengan esta maravillosa oportunidad. Para hacer esto y conocer nuestro enlace, haremos clic en iHoot Global. Y seleccionamos la opción Backoffice de iHoot Global. Haremos clic en una nueva pestaña para ver esta información. Observemos. Esta es nuestra oficina virtual o Backoffice. Podemos ver algo en español. Listo. Podemos regresar al idioma original. Aquí tenemos nuestro enlace. Si presionamos acá, nos abre en una nueva pestaña nuestra página de captura para que nuestros afiliados se registren. Observemos. Aquí está la información de nuestro enlace de afiliado con el nombre de usuario. Listo. Ya hemos creado nuestra cuenta en iHoot Global. Hemos solicitado el dispositivo Hotspot totalmente gratis. Tenemos nuestro link de afiliado para pasarlo a todos nuestros invitados. ¿Ok? Así podemos fácilmente poder crear una cuenta y solicitar nuestro dispositivo. Nos miraremos en otra oportunidad. Hasta entonces. Y que Dios les bendiga.